Libra, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal Taroteliz Oficial acá en YouTube. Comenzamos con tu lectura, Libra. Vamos a ver qué dicen nuestros guías y maestros espirituales. Y también, por supuesto, vamos a pedir a Dios, su guía, su protección, a Jesús que nos guíe, nos ampare, nuestros guías y maestros espirituales, para que nos dé el mensaje para ti, Libra. Ahora, vamos a ver las cartas que te regala el guía espiritual, el día de hoy, o Dios, vamos a ver quién nos guía. Vamos a ver tus cartas. Bien, me dicen que va a haber una información importante que llegará como respuesta para algunas personas de Libra. Esto tiene que ver con esta semana, o dentro de 10 días más, desde que veas esta lectura, cuando escuches el mensaje, me dicen que para algunos Libra llegará una respuesta, una respuesta que viene con solución, con esperanza, con un granito de arena, como le quieras llamar, como lo sientas en el minuto, va a llegar una respuesta de soluciones para ti. Tu primera carta, el 8 de copas. Guau. Me dicen que estás recordando mucho a una persona que ya falleció. Hay alguien en tu familia, una amistad que haya fallecido y que le estás recordando mucho. Tú sientas de que desde el día que falleció, como que, no sé si, sientes una lejanía, o te alejaste tú de alguien aquí en la tierra por causa de la muerte de un familiar o de una amistad. Veo alejanía, pero a la vez veo tristeza porque alguien falleció. Estás recordando a esa persona con mucho amor y cariño porque ha dejado en tu vida un mensaje, que ha dejado una enseñanza, me hablan de reparación, que se van a reparar relaciones en la vida de Libra, de las cuales por lejanía, por distancia, han tenido que mantenerse en silencio. Hay cosas que van a salir a la luz con respecto a muchos temas importantes de depresión, tristeza, nostalgia, penas que están incrustadas en los corazones de gente que amas y que, perdón, has visto mucha pena en ellos y a la vez me marcan la palabra distancia y lejanía. La tristeza está entrelazada con tu pasado o con un ser querido fallecido. También está entrelazado con un animalito. Quizás hay un perrito que partió, que lo está recordando mucho, o viste una fotografía, o encontraste su collar, encontraste algo, su pote de la comida, por ejemplo. Entonces comienza a liberarse una pena, una nostalgia. Eso está sintiendo la persona con la cual no hablas. Hay una lejanía y una distancia con alguien y siento que los dos están sintiendo prácticamente lo mismo. No sé si por la misma persona o por el mismo animalito, pero hay una lejanía, una distancia que está generando una pena al unísono entre dos personas, entre Libra y alguien más. Tú dices que esa persona que falleció dejó huellas importantes en tu vida, dejó un legado importante, dejó como un camino a seguir, una enseñanza. Y ahora esta carta te invita a que te preocupes por tu legado, por tu enseñanza y por las huellas que tú vas a dejar aquí en la tierra para tus cercanos, para los que te aman. El darle el fin a una persona y decir, bueno, aquí es el adiós. Bueno, no es un adiós, es simplemente un hasta siempre nos volveremos a encontrar. Siento que de alguna u otra manera va a haber un regalo para ti si has perdido un familiar y has sufrido mucho por su partida y sientes en tu corazón esa pena, esa distancia. Quizás es más física la distancia que sientes, no por espíritu. Pero va a haber un regalo y ese regalo está relacionado con un sueño que vas a tener con un ser querido que falleció y que se presentará en un sueño de Libra. Ese sueño va a ser reparador, ese sueño va a ser reconciliador, donde te vas a reconciliar con esa persona o el sueño es para que este ser querido que falleció venga a decirte que te reconcilies con alguien, con una persona aquí en la tierra. Esto no va a ser para todos, pero para algunos Libra hay alguien del más allá que te está pidiendo que te reconcilies con tu mamá. Tu mamá es el eslabón más importante de la cadena de sanidad que tiene Libra. El perdonar a mamá, el sanar con la mamá, el aceptar la vida que tuvo la mamá y saber de que su vida no fue fácil desde su niñez o desde el embarazo cuando tu abuelita estaba esperando a tu mamá, por ejemplo. Quizás desde ahí venían todos los problemas de tu mamá y quizás desde ahí se generaron ya heridas. Entonces cuando empezamos a perdonar a mi mamá por lo que me hizo a mí, también debemos entender la gestación de mi mamá, cómo fue su infancia, su entorno, su vida, sus carencias, sus preocupaciones, sus problemas para poder llegar a entender de alguna manera por qué fue así, si es que hubo algún problema con ella. Por eso digo, esto no va a ir para todos los Libra. Porque quizás hay Libras que digan, no, mi mamá, yo no tengo nada que sanar con ella, está todo bien, fue una excelente mamá. Pero hay otros Libras que quizás sí tienen algo que sanar con su mamá. Así es que me dicen que para algunos Libras el eslabón más importante de tu sanidad Libra está relacionado con tu mamá. Por eso te invitan a perdonar y a sanar con ella. Luego tenemos Sota de Bastos. Vendrá como un remolino, vendrá como un torbellino, una verdad. Hay una verdad que te va a espantar por un lado, hay una verdad que te va a dejar como muy asombrado y otros que les va a dejar los pelos de punta, los pelos parados. Porque hay una verdad que viene... Esta carta, no sé por qué me está arrojando esta información, pero la Sota de Bastos me dice que llegará un mensaje, una información con una verdad que... A ver, ¿tiene relación con el perdón con tu mamá? Sí, pero es como un 10%, un 5%. Tiene mucho sentido. Yo creo que es el ápice del inicio de sanidad con tu mamá. O la motivación. Pero no es el 100%, a eso me refiero. Es como la información que te va a llegar te va a hacer sentido con algo con tu mamá y te vas a animar a sanar con ella. Pero el resto, el 95% restante, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con un tema tuyo, algo personal. Una verdad que... Comenzará a ser como... Han visto esas imágenes cuando ponen hartas piezas de dominó y botan una sola y toda esa pieza empieza a botar la siguiente, efecto dominó. Siento que la verdad hará un efecto dominó en tu vida. Siento que esa verdad es la antesala, la apertura, es la oportunidad, es abrir camino, es lo que te va a revolucionar. Esta verdad va a generar el inicio para muchos Libra de comprometerse con ellos mismos a que no vuelva a pasar de lo que te vas a enterar, que no me lo revelan mayormente de qué se trata. Pero es como que llega un torbellino a tu vida. De la persona que menos esperas te va a llegar una verdad. De la persona que menos imaginaste, quizás fue de la que más confiaste, es una verdad que te dejará con espasmo, así como que te dejará atónito, te quitará un ratito el aire. Para algunos Libra va a ser un poquito más doloroso porque hay Libras que son más sensibles, quizás tienen mucha agua en su carta natal, quizás tienen ascendente Pisces, o Sol y Luna en Pisces, o Scorpio, no tanto Cáncer, más entre Pisces y Scorpio, donde quizás esta verdad te hará llorar unos minutos, un rato, y luego sacarás fuerzas para poder encauzar todo. Siento que alguien que te acompañó en tu vida, en tu camino, mira, lo que me apuntan es que te vas a enterar como de una tradición, de alguien que caminó por mucho tiempo junto contigo y nunca te había fallado, como que siempre estuvo bien, pero este va a ser como un pequeño tropiezo, una pequeña equivocación o error que te marcará mucho porque es como esas personas que tú tienes a tu alrededor y tú dices, yo sé que nunca me va a fallar porque es mi hermana, porque es mi mamá, porque es mi amiga, porque, no sé, porque es un todo para ti. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Seremos jueces de aquellos que erraron, que se equivocaron? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a actuar? Porque siento que es la primera vez que te va a fallar esa persona o que se va a equivocar o que te va a traicionar. Es alguien que te acompañó por mucho tiempo, pero siento que por una debilidad o por un error, por algo que no estaba en sus manos, que quizás no supo manejar, me dicen que independiente de cualquier cosa, de lo que suceda, de lo que sientas también, que va a ser muy importante, pero que no te sigues con eso porque puedes que sientas traición, pero tus ojos y tu oído quieren escuchar la verdad. Entonces, hazle caso, porque esta persona tiene algo que decir y tiene que ser escuchada. No te recomiendan cerrar un capítulo con esta persona sin hablar, sin conversar. Darle la oportunidad, darle, dije, la oportunidad, si no se entendió bien. Darle la oportunidad que exprese, que comunique, que diga el por qué y cómo sucedieron las cosas, siento que va a ser clave para que Libra no sufra en el tiempo porque cuando nos convertimos en el juez de la persona ya cambia todo. Nos vamos a atrapar en más dolor, pero cuando escuchamos sin criticar, sin juzgar, sino que analizamos lo vivido y si esa persona se atreve a decirte la verdad, por más dura que sea, es la liberación para ambos. Tú decides si perdonas, tú decides si continúas con esa amistad o con esa persona, eso ya lo ve Libra. Solamente te aconsejan que escuches la versión que tiene esa persona porque te va a decir la verdad. La carta de la fuerza es la última carta que te invita a que... A ver, esto es aparte. Me dicen que hay Libras que van a negociar en un contrato. Esto es aparte, por eso digo, es un paréntesis. Me dice la carta de la fuerza que hay personas de Libra que van a negociar un contrato, van a negociar algo que está relacionado con tu talento, vas a negociar tiempo, los acuerdos del contrato y el dinero. Así que me dicen que viene un muy buen acuerdo entre tú y otra parte con respecto a tu talento. Luego, tenemos que... Seguimos con la otra parte de la lectura. La carta de la fuerza indica que vas a tener el dominio de poder manejar una situación difícil en la cual todo parecía muy calmo, todo parecía muy estable, muy tranquilo, pero algo se va a alterar en tu familia y es ahí donde Libra va a tener esa capacidad, ese don, fortaleza o talento, como le quieras llamar, de poder calmar las aguas, de poder dominar la situación difícil y también de como silenciarle la boca a alguien que quiere pelear. Hay alguien en tu entorno que siempre va por el golpe o que siempre se altera o que siempre dice no, 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 esto hay que solucionar, a quien hay que ir a pegarle, qué sé yo. Bueno, Libra va a tener esa capacidad para calmar a esa persona. Libra va a tener como el dominio, el manejo, la calma y por sobre todo la fuerza interior, sobre todo en el corazón para calmar las aguas y calmar aquellas personas que a veces intentan o quieren arreglar las cosas a golpes, a gritos, destruyendo, demandando, haciendo esto, haciendo esto, otro. Entonces, hay cosas que Libra ya tiene como aprendizaje adquirido y lo puede aplicar enseñándole a otros a que las cosas se solucionan de otra manera. Siento que te va a tocar lidiar con una persona muy alterada. Esta persona probablemente esté detrás de un mesón, detrás de una ventana, detrás de una mampara. Siento que no vas a tener mucho acceso físico a la persona, pero sí es una persona muy alterada, que puede ser incluso hasta un teléfono, que estés hablando con alguien por medio de una videollamada o teléfono y esa persona al estar tan alterada, tan alterado, siento que vas a tener esa capacidad y dominio para calmar la situación o a la persona propiamente tal y que las cosas se arreglen por medio del diálogo y los buenos acuerdos. Un ángel de la abundancia, recibir no conlleva riesgos. Cuanto más te permitas recibir, más recursos disponibles tendrás para compartir con otros. Abre los brazos para recibir y ser el cauce del bien que llega a ti y pasa a través de ti bendiciendo al mundo. Qué lindo mensaje, Libra. Recordarte que solo grabo videos para mi único canal en YouTube, Tarot de Lizo Oficial. Recordarte que no tengo ninguna otra red social, solo estoy en YouTube. Que estés muy bien, Dios te bendiga. Chao, chao.